Música 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 Que le pasa a mao? Que no puedo subir el escalero Pero porque? Si la tienes ahí? Vente cállate Quédate ahí quieto Súbelo Que? Quédate quieto Pero que coño Estoy haciendo? Porque no me dejas subir? Música 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 Deja Deja Música 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 ¡Mira cómo has jugado tanto! ¡Madre mía, cómo le gustó! ¡Vámonos! ¡Madre mía, chocho! Me llevo el equipaje, bueno, vámonos. ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! 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 ¡Máscota! 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 ¡Mira, Mau! ¡Móntate en el caballo! ¡Y ahora lo agarro yo! ¡No puedo porque me está agarrando! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, querido! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! ¡Después... ¡Suéltalo, hombre! ¡Eso es lo gracioso! ¡Que está, tío! ¡Que está como un péndulo! ¡Mau, tú vas a gusto, Mau! ¡Hombre! ¡Muy a rompí! ¡Ahorita el techo ese donde está aquí! ¡Mira! ¡Ya te has subido! ¿Dónde está la puerta aquí para salir? ¡Aquí! ¡Pues ahora! ¡Yo qué sé! ¡Delante, delante! ¡Mau, que tú fuiste el constructor de esto! ¡No! ¡No veo una mierda! ¡Entendé algo, tío! ¡¿Dónde voy, tío?! ¡¿Dónde voy, tío?! ¡Estoy de ahí, tío! ¡Adelante! ¡Espera! ¡Voy a poner Gamma 4! ¡Que no veo nada! ¡Ah, vale! ¡Dale a la puerta! ¡No veo en un carajo, eh! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡No tengo largo! ¡Pues por qué me tiras, cabrón! ¡Me estás tirado, tío! ¿Qué tienes contra mí? ¡Nada! A ver... Suga el caballo y ahora lo cojo yo. ¡Venga! ¡Si tengo aquí la escalera! ¡Ah! ¡Pues yo que esté como armado! ¡Dice que no podía subir! ¡Ah, no puede ser muy bien! ¡Está muy baja! ¡Espera! ¡Te voy a romper una! ¡Yo te puedo! ¡No! ¡No saltar! ¡No saltar cuando esté ahí del caballo! ¡Que os caéis! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Estoy saltando detrás! ¡Muy bien! ¡Que quería ir a cabullo! ¡Que iba detrás del caballo! ¡Pues tú dirás! A ver... ¿Me bajo y sube? ¡Si! ¡Lo lógico sería! ¡Ah, vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Media hora pasa y se cancha, coño! ¡Mira el mao! ¡No! ¡Mira el mao! ¡Lo he visto como se caía de ahí, tío! ¡Que tonto! ¡Cuando te digo que es pestea, tú... ¡No me aceptas! No, pero... A ver... A ver... Una cosa... ¿Ustedes se están dando cuenta que ha llevado media hora? ¿Cómo pasa? ¡Mierda esta! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, ¿no? ¡Pues decime dónde está el bicho ese! ¡Pues que busca un golem, tío! ¡No es tan difícil! ¡Ah! ¡Yo un golem ha calado! ¿Lo mataron, cierto? ¡No! ¿Quién lo va a matar? A ver... A nuestra izquierda, yo un golem. A nuestra izquierda... No, perdón... ¡Ves! 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 Ya, ya... Ya está, ya está... Ya está cuando... Todo controlado... ¡Ese no se puede! ¡Por favor! A estos casos... Puse yo la pared de cristal... Para ver dónde está el bicho... No sé... ¡A ver, Mau! ¡Había que pasar por la portada, Mo... Eh... ¿Momo! ¿Qué pasa? Que... Entra en la montaña... Que aquí por el desierto no va a haber... Allá vamos. Qué chulo tío, cómo se ve por dentro. No se mare ahí adentro tío. Este es más rápido que... Voy para delante despacito. Ya. No. Hey, you okay? ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Montate! ¡Que me estoy conozco a volar! ¿Dónde estás? ¡Ya va! ¡Corre! ¡Corre! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Estás montado! ¡Rriba! ¡Corre! ¡Que va a tirar una piedra! ¡Que va a tirar una piedra! ¡Jajaja! ¡Corre! ¡Venga! ¡Montate! ¡Corre! ¡Ya! 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 ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oye! ¡Que va lento! ¡Va lento! ¡Vamos! ¡Ahora sí puede! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Él está a la izquierda! ¡Y el cañón a la derecha! ¡Dale! ¡A ver! ¡Madre mía! ¡Esto qué es! ¡Esto no me lo creo! ¡Derecha! ¡Y ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora va a dar! ¡Mueve! 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 ¡Se engancha el galeta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que empiezo a correr! ¡Que empiezo a correr tú! ¡Que empiezo a correr! ¡¡Mueve! ¡¡Mueve! ¿¡¡Mueve! ¡¡¡Mueve! ¡¡Mueve! ¡¡¡Mueve! ¡¡¡Mueve! Ahora, 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 me he quedado parado. ¡Mira, mira, que se ha quedado bogeado ahí! Ahí, pero esto es tope. Espera, te muevo el otro cañón. No, pero es que tienes que moverte, Momo, así es imposible. Para, 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 que he cogido el rollo para darle a este. Creo que se va a quedar bogeado ahí. Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Una arañita esa. ¿Dónde está? Yo ya ni lo veo, tío. Ahí, 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 a ver si le puedo ayudar ahí. Que se ha quedado ahí, mira, 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 que se ha quedado ahí un poco bogeado. Porque se está moviendo en todo el rato. ¿Lo pongo más recto? Pero tú disparas con el otro, tosto. Oh, shit. Pero ¿qué estás haciendo, Mao? Pero pontele el otro. ¿Lo pongo más recto? Ah, no, no, ahora sí está bien. No, ahí. Ay, ay, he callado. Un golpe más muere. Ahora sí, creo que. Yo diría que sí, está muy, muy, muy. Sí, sí, ya lo han tres veces, Mao, cállate ya. Dale ya, dale ya con la puta bola. ¿Ves cómo no ha muerto? Pesado. Disparas con el otro puto cañón, Mao. Tú, que tío, tonto. Yo es que no mato, ¿eh? Ahí. Uy. Es que... A lo antiguo. Eh, esto... Cómo duele, papito. Eh, que este tío es listo. Este tío... Hostia, la ha dado, ¿eh? La ha dado, ¿eh? Que es listo, es listo. Hijo de puta. ¡Mierda! ¡Hala! ¿Que ha muerto? ¿Después de todo ha muerto? Un pequeño fall. No me lo puedo creer. Ya está saliendo petróleo, cristal, oxígeno y todo eso. No me lo puedo creer. Ha muerto. Vamos, vamos. Y te da cuenta que hemos venido con todo menos ajuste para tamearlo. ¿Y no ha dado nada? Eh... Vamos a por otro. ¡Hijo de puta! Ojalá, se huye en dirección recta. Espérate, que los quiero quedar bugueados aquí en la casa, hombre. Dime si se ha quedado bugueado. Por ahora como que no. Ahí. Ahí como que casi me mata. Ahí, venga, dispararle. Mira, que se ha quedado ahí, venga. Ahí me ha tirado ya. ¡Nola! Dispárale, mao tú. Y no hay cama, tío. No hay ninguna cama que funcione ahí. Sí hay cama, hay dos camas. Sí hay, solo que no funciona. Pero, ¿por qué te tiras? Ah, vale, vale. Porque está mi cuerpo ahí. Sí, 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 ya, ya. Se ha levantado, se ha levantado, ¿eh? Eh, que no le puedo coger mi cuerpo, ¿eh? Está bugueando mi cuerpo aquí. Pero, mao, ¿tú por qué no le pegas, mao? A ver, yo no te entiendo. Dale. Me cago en esto. Y mi cuerpo con un visil es bugueado, tío. Como no nos durmamos con la mierda para las que hay ahí, demon. Está ahí en lo alto, tu cuerpo. Lo estoy viendo yo desde aquí, ahí. No me puedo coger. Pícalo, pícalo, a ver. Ah, si es que te muevo. Tú estás aquí abajo del paracer. Tú estás en la cola, ahí. Oh, tú, 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 cudo, tío. Y te muñeces. Venga, montate. Levántalo, levántalo, levántalo. Montate el caballo. ¿Ya está montado? Levántalo. Lo tengo. Bueno, ya se le va a levantar. Ahí. Sí, pues me dirás tú cómo le damos ahora. Pero no te muevas, ¿no? No, mira, ahí está. Espera, abajo abajo. ¿Está tú? Ahí está. No, he dicho. A ver. A ver. ¡No! ¡Pucha mierda! ¡Esto se mueve! ¡Pabra amor! Venga, dale que tenemos la oportunidad ahora ahí. Tío, no me queda más bala. ¿Te quedan balas, mojo? A ver. Sí, sí, sí. Está cargado. Intenta calcularlo. ¡Eh, eh! Que se va, que se va. Pero para mí que le vamos a dar con misil al final porque esto parece misión imposible. Voy a dar ahí con misil de metaconstituto. Dale, 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 mao, dale. ¡Para con misil, sin decir, usted, usted está ahí con misil. ¡Hostias! Es mucho más gentil. Dale ahora con una bala de cañón. ¡Para amor, muy malo, tío! Espérate, eh. Voy a... Ahí. Bien. No se van a dar misil a la... ¡Ay, que me va a matar otra vez todo esto este, tío! Bien. ¡Uf! ¡Pira, pira, pira, pira! ¡Uf! Pero, ¿no tiene más bala de cañón? ¡Para! ¡El espallado! ¡Oh, que las balas! ¡Este ando! ¡Pero dispara! ¡Que la bala de cañón como le caiga mal! Espérate, me voy a acercar más, venga. ¡Me voy a acercar más! ¡Ya está, eh! ¡Que la roca me mata! ¡Pero dispara ya, mao! Vale, de hecho, efecto, me va a matar como me tiré otra roca, eh. ¡Este fue una bala de cañón! ¡Eh! ¡Dale, coño! ¡Coger cañón tú, tío! ¡Kirito, dale por el cañón tú! ¡A ver si puede! ¡Oigan, bala! ¡Pero coger cañón que tiene él! ¡Hala, se me ha roto el lado también! ¡Ahí, bien, la has dado! ¡Hemos dormido, coño! ¡Ya! ¡El último tío, por suerte, ha dormido! ¡¿Tiene círculo? ¡Dio, menos mal, hijo! ¡Estamos traiendo esos putos! ¡Ah, malte! ¡Malte! ¡Malte! ¡Pierda, malte! ¡Tráelo para acá, tráelo para acá! ¡Es que no me quiero acercar a los goles, ¿no? ¡Si no, le puedo pegar los goles, ¿no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yo puedo pillar! ¡Ya me acaso! ¡Ahí! ¿Ya? ¡No te voy a mojar! ¡Es que, daño tengo un botón, pero... ¡Uff! ¡Despérate, moja! ¡Digo, necesitamos el puro! ¡Ya! ¡Venga! ¿De dónde pillamos nosotros su froggy? ¡Madre mía! ¡Que viene pedido hace un gole y no trae azufre! ¡Venga, que no trae azufre! ¡No! ¡Que se está mía con azufre! ¡Tonto el culo, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te crees que me vas a hacer? ¡Si yo tengo más tallos que tú, fantasma! ¡Sí, sí! ¡Cuántos tallos tienes! ¡Mira a los dos ahí peleándose! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te haces daño a... tallos míos? ¡No, no, ayer! ¡Pero mira a los tontos! ¡Pero qué! ¡Ay, era mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, pero lo quitaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tontona! ¡No sé con la lanza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tonto el culo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, dios! ¡De verdad! ¡Esto es demasiado! ¡Pero repito si hace falta! ¡Mo! ¡Mo! ¡Ven! ¡Mira aquí! ¡Mo! ¡Ven! 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 ¡Ponte el culo! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Entonces decías que le daba a la animación esa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, dios! ¿O me quieres decir eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es un culo! ¡Ja, ja, ja! ¡No te quedaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo dejaron! ¡Vamos a mi! Yo soy tu como. Ahora dímelo. ¡Tonso el culo! ¿Que al no desde YouTube bo ? No tengo que decir. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sales preguntando a ti desde alle. Mira, mira, mira su cabeza. Mira su cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Mira en la cabeza, mira lo que dice. ¡Ja, ja, ja! ay dios que me estan dando un ataque de risa ay dios las dolas no son daños te esta diciendo que no con la cabeza tonto el culo es que te lo digamos a btmo tonto el culo para ya tio te lo jures si le para doctor culo doctor culo es que me acabo de abajo tio lo veo ahi dispara a la otra punta de esquina y todo lo que te hace mira el sal caca dios jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajajaja y nosotros mamoneando aqui y el goren ahi tio es una mierda tio jajajajaja ay jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajajajaja Oye, le he pegado el golem, es que es tonto Es que es tonto el canillo este El ritual de iniciación, que aquí no lo hemos hecho El otro sí Esto era de los dos héroes Eh, eh, que ya está Ya a punto, ese es nuestro, eh Comete, comete esa, comete esa, comete esa Te va fuerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la mierda? Sí, no, aquí vamos a traerle a tu fantasma Recuerdo que el que te enseñó a jugar soy yo ¿Qué hablar? Eh, se tameó No, aquí vamos a traerle a tu fantasma No, aquí vamos a traerle a tu fantasma No, aquí vamos a traerle a tu fantasma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.